Considerado por algunos como un depredador superior, siendo a veces más utilizado como un arma de Decepticon que tiende a tener un comportamiento más parecido al de una bestia que al de un bot consciente, pero como toda persona también tiene sus defectos. Y a pesar de ser más conocido por haber sido un miembro del trío de los Headmasters Decepticon, en años más recientes no solo ha llegado a formar parte de las series más actuales de Transformers, además de aparecer en la línea de juguetes de una de las películas más esperadas por todos. Y es por esta razón que para este nuevo capítulo de SRDTF les voy a presentar a este rompecráneos y devorador de autobots Skullcruncher. ¡Suscríbete al canal! Skullcruncher, o también llamado Skullsmasher, es un Decepticon Headmaster originario de la generación 1, siendo conocido no solo por transformarse en un cocodrilo o caimán o alligator, sino que también por ser un depredador extremo y el favorito en el campo de batalla. Sin embargo, la única cosa que lo puede hacer delatar es que tiende a rechinar mucho los dientes, este tic nervioso tiende a perjudicarlo tanto a él como a otros en su posición debido al fuerte ruido que produce. Debido a esto, muchos Decepticons evitan estar con él y como resultado tiende a tener muy pocos amigos. Incluso las habilidades que este posee suelen ser menospreciadas o vagamente tomadas en cuenta, y muy posiblemente a este tipo de rechazo le ha nacido una especie de atracón, principalmente de autobots para así poder llamar más la atención, describiendo su sabor como algo asqueroso. Pero aún con esta reputación, varios camaradas suyos lo ven más como una criatura grande y tonta a la que nadie le gustaría tener cerca, y tiene de socio Headmaster a un nebulano llamado Crax. A parte de su introducción dentro de la G1, principalmente en la continuidad de Marvel Comics, la serie animada y el anime de los Headmasters, así como por medios relacionados como Regeneration 1 o el manga de Legends, existirían otras encarnaciones y versiones de este mismo personaje por otros medios, y son los siguientes. En la primera continuidad de cómics publicados por IDW, Skullcruncher participó en algún punto de la gran guerra, estando bajo el servicio de Croc, y que tiempo después, formaría parte de una unidad en Nebulos, junto a los hermanos Darwin y Dreadwin, para acabar con la amenaza conocida como Thunderwing. Pero luego de haber sobrevivido a esa batalla, trabajaría en formarse una nueva personalidad, pasando a ser un comediante bajo el alias de The Chef Hatting Decepticon, y que mientras hacía una de sus giras, comenzó a soltar una serie de comentarios que hacían referencia a ciertos acontecimientos, como en la misteriosa fase 3 del protocolo de infiltración, del cómo Megatron se unió a los Autobots y a la Lost Light, los Fake Sixers, y el caso de un Monoformer que se había nombrado a sí mismo en honor a su mascota muerta, refiriéndose de forma indirecta Croc, y que gracias a diversos patrocinios, rápidamente se convirtió en multimillonario. En la continuidad alineada a través de los cómics de Robots in Disguise del año 2015, Skullcruncher es descrito como un crotobot con gustos y pasatiempos simples, convirtiéndolo en un miembro humilde de la Cyber Conrad Sec, siendo de la personificación del músculo tonto, sin embargo, y en caso de no estar en la secta, preferiría estar más cómodo viendo Why Not To Alt Mode, en lugar de participar en sus actividades delictivas. También es el socio de otro crotobot y miembro de la secta llamado Razor Greer, los cuales no va a ser una buena dupla que digamos. En Transformers Cyberverse, Skullcruncher es un cocodrilo bot y mascota del personaje McAdam, la cual vivía en las profundidades del Titán y Aconus, permaneciendo allí e incluso mucho tiempo antes de que iniciara la Gran Guerra, y allí permaneció hasta la llegada de los Quintensons luego de que tomaran Cybertron, y que mientras se desataba una batalla final por su liberación, ésta llegó a participar en algún punto del conflicto, e incluso siendo montada por el Autobot Cop, y que al final de la serie, ésta se convirtió en la portero del bar de McAdam, luego de que Perceptor se hiciera el nuevo dueño del lugar. Como dato curioso, originalmente esta versión de Skullcruncher estaba pensado para ser un personaje femenino, pero tal parece que no se perdió una vez que fue introducido a la serie refiriéndose a él con pronombres masculinos. En Transformers Airspark, y sin dar muchos spoilers, Skullcruncher es conocido por ser un Decepticon hambriento y furioso, siendo tal cual como su modo alterno, lo cual si te lo pones a pensar es muy aterrador, debido al tener un nombre tan apropiado. También esta versión se echó conocida debido a que en el material promocional es catalogado como un crotobot, pero ojo, en el material promocional, más no en la serie en sí. Pero que grande el Skull, apareciendo en dos series de las más recientes y casi al mismo tiempo. Ahora y como último punto, pasaré en mostrarles las representaciones en figura más recientes que existen de este caníbal y perturbador con. Bueno winterianos, con esto finalizamos el video de hoy. Recuerden de que si esto les gustó, ya se la saben, dejen su like, comentada, compartida y una suscripción no estaría de más en caso de que te haya gustado mi contenido. También los invito a que me sigan por mis otras redes sociales, las cuales encontrarás en la descripción de los videos. Pero antes de retirarme, quisiera mandarle un saludo a... The Geek Prime Juan 22 Cortines Akali Trap Urban Boy Yo Soy Axel Arco 312 Krebs Begak Han 24k Medina Oscar Samuel Funit Boy Montenegro 7335 María 9498 Guadalupe Sebas Agudelo 666 Renzo NGC Jaime Farinango Lolo Mont 299 García Bonilla Alberto Johnny Medex Omars RB Jonathan David Boom Xenaku 061 Israel Bernaza Sunway Artista Ed 0813H Javier DJ Master Lunares 2902 Rodkill 1995 Galaxy Fire 12 Ben IP Aski Nagasu Anthony Mariona Samir Castillo 54 Emiliano 10394 Y a... Yes Medina TF Por comenzar a seguirme en mi Instagram oficial. Y si a ti también te gustaría que te mandara un saludo de mi parte, pues bueno, ya sabes que hacer. Ahora y sin más plática, yo me retiro tranquilo y en paz, mi nombre ya saben es DrNinWinter18 de la Farmacia de Pharma y recuerden, nos estaremos viendo en la próxima operación. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video